Música 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 Ya moidi, olirai moidi Música 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 Mi pungir tené, mi mantor tené Mi dirama fi dornemande, mi dirama fi ingari magi Oji ke maden velimi, kido bandu andu, kido yadu andu Yamo yidi, hondiray mo yidi Yamo yidi, hondiray mo yidi Yamo yidi, bungiray mo yidi Yamo yidi, bungiray mo yidi Ennebunay yiti dali Selvi kokona Nyande manno mi indema Selvi kokona Yamo yidi, bungiray mo yidi Selvi kokona Mi adori wa okorado Selvi kokona Seri deyangarino Selvi kokona Seri jalana midarani Selvi kokona Kiko nao ya imayata Selvi kokona Jalana midara Pijana midara Selvi kokona Siyasi finali Karasini ekitali Selvi kokona Kiko nao ya imayata Selvi kokona Habibu fatako Kiko nao ya imayata 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 Kiko ya imesh Gracias por ver el video.